El ideal de nosotros los actores es hacer con éxito cualquier tipo de papeles, pero en la vida real también nos gusta ser protagonistas. Ahora que si no hablamos inglés, ¿qué papelitos vamos a hacer? Con un maestro particular de inglés siempre serás protagonista. Inglés sin barreras es un completo sistema de videos, audio cassettes, manuales, guías y cuadernos de ejercicio. Es increíble, en menos de un año aprendimos inglés. Es fácil, económico, divertido y sin barreras. Llame ahora mismo para más información sin compromiso. 1-800-777-777 Y recuerde, cada minuto que pasa sin que usted sepa inglés, le cuesta dinero. Ahora es posible combinar el trabajo con el estudio del inglés. Y la vida en familia. Con Inglés sin barreras, the job is yours. ¡Ay, papá! Inglés sin barreras, el video maestro de inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!